hola nuevamente amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo la segunda parte de mi vídeo review sobre optimus prime de transformers hecho de extinción clase líder y bueno dejo a un lado la cámara y procedemos con la transformación lo primero que debemos hacer es que estos paneles de acá de los costados lo sé los bajamos y levantamos por supuesto esta parte de acá del techo después lo dividimos lo dividimos en dos par en dos mitades dos paneles y ahora todo este ensamblaje que corresponde a las ruedas traseras lo hacemos de ésta lo ponemos en esta posición y en ésta ahora vamos con los con los brazos después separamos en dos mitades la parte frontal del vehículo lo giramos y ahora y ahora hacemos hacia arriba los las dos mitades de la parrilla frontal después movemos esta parte esta pieza y esta otra que corresponde a las ruedas también la giramos y ahora vamos con esta parte o sea sacamos los pies así es sacamos los pies hacemos lo mismo con él hacemos lo mismo acá en esta otra en este otro lado sacamos el pie y esta parte de la rueda se gira también ahora para hacer un poco más grande la toma este panel que es como su ingle lo bajamos ahora este panel que tiene cromo como en algunas como en algunas partes lo bajamos y si bajamos este panel cromado sale de forma automática a la cabeza tratamos de hacer unos últimos ajustes y además por supuesto esta esta parte de hecho esto se puede separar se pueden separar estos paneles y yo creo que podrían hacer así bueno yo prefiero de esta aunque no tenga orificios y conectores en esta aquí si no aunque no tenga mucho orificio de todas formas estas partes prefiero dejarlas en esta posición en esta posición me gusta más dejarlas que estas dos partes queden de esta forma y ahí tenemos amigos y amigas a Optimus Prime totalmente transformado y bueno ahora a Optimus le vamos le vamos le vamos a déjeme hacer a un lado esto aquí más en un ojiste podemos ponerle sus armas en este caso le podemos le podemos poner su espada su espada y también le ponemos su ah no aquí le ponemos también su escudo y ahí sí quedó completamente armado y completo en en modo robot como ustedes pueden ver ahí pueden verlo totalmente armado y con y en totalmente armado modo robot ahí con su espada justiciera y su escudo vector y ahora vamos a hacer unos comparativos una doble comparación aquí lo tengo con mi voyager de beats hunters de transformers prime beats hunters y mi clase líder de transformers prime podemos ver que este se ve más pequeño y este coincide y este con este coinciden en 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 estatura coinciden en estatura ya que estos dos son líderes y este de acá como es más chico es voyager y ahora hacemos a un lado esto y bueno para recomendar esta figura si alguien desea comprarla pueden comprarla de hecho pueden comprarla en tiendas como Ripley Falabella Parío o La Polar o en cualquier tienda o en cualquier multitienda que deseen y además otra recomendación que les podría hacer es que si alguien desea comprarlo a un precio más más accesible pueden comprarlo en el Persa Bio Bio ya sea en caja o suelto bueno la mayoría actualmente la mayoría los venden en caja porque como es una línea prácticamente nueva porque recordemos que de la película Transformers de Age of Extinction Transformers 4 eh les puedo decir que pueden encontrar los nuevos en en cajas en el Persa Bio Bio probablemente y bueno ahora para terminar ahí voy a hacer un acercamiento a su cara que es muy similar a la de la a la de la película además podemos ver que podemos ver tal cual les dije aquí tiene podemos ver que este panel de su pecho es cromado eso también se lo dije y bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado esta ha sido la segunda parte soy TF Coyote F1 que estén todos bien nos vemos cambio y fuera chao chau chau